Este es el stand de la Ciudad de México, traemos libros para la Filé y aquí en Yucatán. Son temas que se han manejado para niños, para adolescentes y para la gente mayor también. Los temas vienen desde comprender qué es la ciudad, traemos libros también como el nuevo libro que es Por mí, por ti y por todos, que es un libro de educación sexual para los chicos y los adolescentes. Está muy bueno ese libro, en este tiempo creo que no hay suficiente concientización, entonces está muy bueno ese libro, traemos libros de historia de Movimiento del 68, del doctor Salvador Martínez de la Roca. Es ecos y otras voces, otros ecos y otras voces, de la historia de la educación en México. Tenemos el libro de Saludarte, que es un gran libro, es un recetario con las recetas de los mejores chefs en México. Este libro se hizo con el fin de alimentar el programa de Saludarte, que es un programa que tenemos en la Ciudad de México, en 100 escuelas de la Ciudad de México, donde se les está enseñando a comer a los niños y esas recetas que vienen en ese libro son las recetas que se les dan a los niños, entonces están fáciles, se pueden hacer en casa, están increíbles. Traemos la muestra de EcoBici, que es un sistema que se ha implementado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México es una gran ciudad, una gran urbe, pero también teníamos demasiados problemas, tráfico, automovilistas, demasiados tiempos, tiempos muy prolongados para transportarnos a nuestros lugares de trabajo. El sistema EcoBici ha sido un sistema que ha mejorado los tiempos de traslados a nuestros trabajos, a nuestras casas y que ha hecho una gran aportación ecológica porque también ha disminuido los índices de contaminación. Eso ha ayudado mucho, la Ciudad de México lo ha tomado muy bien y trajimos también este sistema para que lo conozcan. Tenemos un mural, le pueden tomar una foto, está padrísimo, está increíble, donde todos los chicos han venido, es una forma de expresión libre para todos los chicos, ponen unas cosas increíbles y bueno, pues vengan a la Ciudad de México, conozcan nuestros museos, nuestros libros, nuestras bibliotecas, están increíbles, están abriendo nuevas bibliotecas, conozcan el sistema EcoBici también. Podría estar increíble que se implementaran muchos más estados de la República Mexicana, ayuda muchísimo para la salud, para el ambiente, para el tiempo de traslado. Los invitamos a la Ciudad de México.